Música Mi nombre es Olga Mori Díaz en castellano. Tengo otro nombre en Xipibo, es Zona Isgui. Yo soy de la comunidad de Callería de Pucallpa, 6 horas en bote y motor. Y entonces ya he nacido allá, he crecido y bueno, yo he vivido con mi abuela. Y gracias a mi abuela que me enseñó muchas cosas sobre el arte. No solamente el arte, también sobre las medicinas, que es curativo, que se llama Ayahuasca. Es que lo que más me gusta es tomar la medicina. A través de eso yo hago los diseños. Por ejemplo, los diseños. Los diseños antiguos es recta y los diseños curvados es actualmente que nosotros utilizamos. Y también hay otro diseño que es en forma diagonal y esos diseños son diseños de anaconda. Y entonces eso yo veo más que todo en las visiones de Ayahuasca. Y ahora no solamente el diseño no es así nomás, simplemente el diseño, sino por medio de este diseño vienen los cantos. Yo primera vez viendo por acá. yo he venido a trabajar, he trabajado 5 años, cama adentro, y yo ya sabía hacer esto y no hacía. Yo aprendí esto cuando tenía 14 años, yo vivía con mi abuelita, mi abuelita me ha criado desde un año y medio. Las primas hacían esto, yo miraba, mirando así le aprendí. Yo he terminado de estudiar primaria completo, nada más, porque quería estudiar más, pero no hay quien me apoya, mi abuelita es bien, mi viejita, no me podía apoyar, y por eso no voy a estudiar secundaria, solamente primaria, con mi abuelita, y ahí me dedicaba a hacer esto, con eso nomás compraba todo, que no estaba, así, víveres, un poco de ropa, así. En Cantagallo, la cultura shipiba, está viva, te invitamos a conocerla. ¡Gracias!